Este igualmente estoy haciendo acá directo ahora, pero voy a comenzar a hacerlo después en YouTube directamente. Por el curado, paso del arma. Esta parte es mi nemesis. Pasé bien mi nemesis, ahora me quedo ca quieto, sube la lava. Mirá como hackean el mapa. Mirá como se hackea el mapa. Esa no la sabía, ojo. ¡Ah! Eso va a ser el maletín de billetes, perfecto. Y yo que quería saber que hacía. ¡Yo te leo! No, 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 no. ¡Ay! No puedo saltar. ¡Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Ay, Dios! ¡No puedo hacer un salto bien! ¡Ahí está! Río por no llorar. ¡Ahí está! ¡Que no termine el tiempo, por favor! ¡Que no se termine el tiempo! ¡Ahí está! ¡Se termina el tiempo! ¡Todavía no sé que iba a terminar! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! A ver, le damos a cancelar. Reclamamos. ¡Ahí queda nada! Bueno, no importa. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Reclamamos. ¡No! 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 Bueno. Rejé de nuevo para no llorar así. Corre, 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 no te caigas, no te caigas, te damos acá. Bien, vamos bien, vamos segundos. ¡Pero salí del camino! ¿Estás cansado? Más o menos, pero no es de cansancia como tal, sino que está pesado el día, está raro. Ya volvió otra vez a hacer frío, no frío de invierno rico, sino que frío de... está raro el clima. Cambio raro. Pero se puede. Creo que es más bien la humedad también un poquito. Y lo otro es que creo que es humedad porque le está poniendo la fractura en la cara. Y eso duele cuando hay mucha humedad así. Acá vamos a pasar ocho. Estamos haciendo dolor de cabeza. Y es del que vamos rápido. No, ¿qué hice? ¡No! No puedo hacer el salto. Dale, me está cargando. Ahí está. ¡No! ¡Levantate! ¡Levantate! ¡No! 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 ¡Había llegado hasta allá! ¡No! ¡Ahí salte! ¡Me estoy estresando! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Qué pésima idea! No sé qué es peor, si cuando vas muy rápido o cuando no vas rápido pero que todo el empuja y se siente más raro. Casi sí, pero es que me quedo bobo queriendo hacer las cosas de una forma que sé que no voy a poder hacerlo pero quiero intentarlo igual y pierdo por eso. Parece que el universo me escuchó, que dije que no me gustó el mapa y me pone en el mapa. Ah bueno, dale. Ah, dale, 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 perfecto. Sigan metiéndose enfrente. No, ya me caí por contra. Ah, ok. Ah, oh sí. No, no hay que aprender el truco. No, ya me caí. No, no. Vamos con calma. En ese dragoncito no confío, le di que le pegó uno hace un momento No, así nada más no se puede Pasa que fue hablar mal del mapa muy seguido y bueno, me lo están dando, es el mapa que no sigue hasta viniendo ahora, pero esta vez pasamos, pinchemos al dragoncito ese que estaba pegando en la lava, ojo ¿Me dieron el logro? Bueno, se supone yo había ganado el mapa ya hacía un rato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, ok Normalmente pasamos bastante Un poco La pelota está rota Andan amables Somos los unicos que pasamos el nivel anterior Si Hice 5 de 8, pero bueno, somos los unicos que pasamos el nivel anterior Que no va a tomar hasta que termine el tiempo Entre ayer y hoy no gané ninguna, además que podemos ganar una al menos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Porque ahora sí que va a ir cargando, esperando No sé si soy el único, pero bueno Lo veo acá cargando Voy a correr, lo que sea, pero Creo que se queda pegado a veces cuando salen cargando, pero ¿Hola? Ah, esta ya me iba a salir yo Ya sé cuál van a poner Ah, no, era mejor, mejor, mejor Ponerme lejos de todo Ah uh 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 Estaba corriendo atrás para pegarme Uh 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 ¡No! Bueno, tengo espacio para correr. Ah, vino derecho a pegarme. Con calma. Ahí está. ¡Gané la primera! A ver si otra vez atraviesas todo el mapa. Vamos, vamos, vamos. Ganamos la primera. La primera es que ganamos en directo.